Soy Manuel Lafont, artista, representante, representador de ideas, pero solamente soy una parte de este proyecto porque somos tres en realidad. También está Victoria Sabores Ripoll y Mimi Ripoll, son madre-hija, dos artistasas también, pero que ahora están en Argentina y no podían estar en la inauguración, pero bueno, que este proyecto es de los tres. Siempre que presentamos un proyecto para el MAF o que me invitan para participar, intento no encasillar el proyecto siempre en una sola disciplina, para que no sea aburrido ni para el espectador ni para los que trabajamos en él. Entonces, en este caso, la idea era que nos empezamos a reunir con las Ripoll, como las llamo, y empezamos a trabajar un poco sobre la idea, a investigar un poco sobre la historia del cine, el tema del tiempo circular, tiempo mítico, y a raíz de varias conversaciones, empezamos a jugar con el elemento de la isla, porque es verdad que hace tiempo que vengo trabajando en el tema de la geometría y con ese tipo de elementos, y entonces decidimos unir y hacer una visión a tres bandas sobre este mismo elemento que tiene vida por sí misma. Entonces, bueno, un poco, es bastante abstracto, la idea es trabajar la isla desde tres visiones diferentes, cómo la ve cada uno, y al fin y al cabo llegamos a la misma conclusión, que es esta idea del dialelo, que todo aquello que se destruye realmente se vuelve a construir y nunca acaba, siempre se va modificando y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar. Entonces, partimos de esa base y realmente nos ramificamos en diferentes lecturas y cada uno ha dado su visión de esta idea.